Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Así Rodrigo Ace, Ace De todo corazón les deseo feliz Navidad A la bachatera Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Soy el Noel, lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh, it's your boy, el latino francés Desde París Para el mundo Ondas positivas Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu almelada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión Por ti tanto lloré hasta vencer a sol Hoy día yo tengo un nuevo amor, lo ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh, last Christmas, te di mi amor Y lo de por ti, del día después Por ti, no quiero sufrir Mejor no regalo a otra Mejor no regalo a otra Como cantaba Wham, you better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-top, que la guitarra, el maestro Mr. J Dale mano Yes Para la bachatera de Navidad Merry Christmas Joy in the light Count One, two, three, four Four, five, six, seven, eight Two, two, three, four, five, six, seven, eight Three, two, three, four, five, six, seven, eight Four, two, three, four, five, six, seven, eight One, two, three, four, five, six, seven, eight 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8